hola caliopeños vamos a ver el folleto de ofertas desde el lunes 27 de marzo hasta el jueves 30 de marzo en la parte de alimentación tenemos plátano de canarias a 1,35 el kilo longaniza blanca de cerdo sin gluten y sin lactosa 1,65 y vienen 375 gramos y es de origen españa pechuga de pavo adobada al ajillo sin gluten y sin lactosa 550 gramos 4,25 también de origen nacional vemos aquí más hacia abajo el sensacol que ayuda a regular los niveles de colesterol en sangre sabor natural o de fresa el pack de 6 x 1,59 tenemos en la página siguiente un especial de baresa vemos las aceitunas rellenadas de anchoa con un 35% menos de sal viene en 150 gramos de peso escurrido y cuesta 79 céntimos banderillas también de la misma marca 160 gramos de peso escurrido las tenemos dulces o picantes 1,19 aceitunas verdes sin hueso 490 gramos de peso escurrido 1,89 y aceitunas rellenas de pimiento asado 150 gramos de peso escurrido 1,45 pasamos de página y tenemos de la marca 100 ofertas por ejemplo este gel de ducha higienizante de aloe vera o de limón 250 mililitros 79 céntimos más hacia abajo la izquierda una novedad champú 3 en 1 para cuerpo cara y cabello 300 mililitros 1,19 es para caballero y tenemos aroma refrescante seducción o revitalizante champú familiar que vemos en la parte central de vainilla y almendra o manzana y aloe vera 1 litro 97 céntimos a la derecha body meal 400 mililitros de almendras o de argán 1,39 más hacia abajo tenemos una línea para cabellos lisos rizados o dañados vemos a la izquierda mascarilla capilar 400 mililitros 1,75 acondicionador de 300 mililitros 1,35 y champú de 400 mililitros 1,29 en la página siguiente nos ponen una comparativa del producto que tenemos de la marca de lidl y otro que es equivalente que sería igual o similar pero de otras marcas vemos listerine enjuague bucal de 500 mililitros 5,49 y el mismo tamaño de enjuague bucal pero de dentalux 1,29 debajo gel de baño musel de 600 mililitros 3,55 y a la derecha el gel de baño tradicional de 100 lidl de 750 mililitros 1,53 y al final de esta página sanex gel de ducha de 850 mililitros de tipo dermoprotec 4,50 y a la derecha gel de ducha de la línea 100 dermo 750 mililitros 1,19 pasamos a la parte de bazar tenemos un especial de cocina vemos esta fuente que es montaje para dos o tres platos la tenemos rectangular o circular son platos de porcelana la que es circular tiene bandejas de 35 centímetros 24,5 y de 18,9 y la que es rectangular las tiene de 24,5 x 24,5 de 18,5 x 18,5 y de 15,5 x 15,5 debajo a la izquierda se de pinceles espátulas o base de silicona para hornear 2,99 la base de silicona mide 38 x 30 a la derecha espátulas con cabezales desmontables de silicona el pack de 2 a 2,99 debajo tenemos manga pastelera con 5 boquillas diferentes 4,99 el set soplete de gas para caramelizar con botellita de gas recargable y 4 cuencos 10,99 el set vemos en la página siguiente a la derecha pala para tartas o molde para laminar con cuchillo 7,99 a la izquierda tenemos moldes para horno de distintos tamaños y los tenemos también desmontables con cierres ergonómicos hay cuatro modelos a elegir 4,99 la unidad debajo a la izquierda fuente de acero esmaltado con color tenemos tres modelos a elegir mide 40 x 29 x 6 centímetros 14,99 a la derecha molde para horno con tapa que tenemos redondo con un diámetro de 26 centímetros y de alto 6,5 o molde para plum cake que tiene 30 x 11,5 centímetros x 7 de alto cuesta cada uno de ellos 9,99 debajo tenemos a la izquierda bandeja de horno extensible tiene 33 centímetros x 3 y luego es extensible de 37 a 52 centímetros y tenemos dos modelos a elegir cuesta 8,99 cada una a la derecha moldes de silicona reutilizables tenemos para magdalenas para bizcochos mini forma de corazón o tartaletas vienen en pack de 6 o de 12 dependiendo del modelo sirven para microondas horno y lavavajillas y cada pack cuesta 2,99 en la página siguiente tenemos esta batidora amasadora con 5 velocidades y botón turbo que incluye 2 varillas batidoras 2 amasadoras de acero inoxidable y 5 recetas cuesta 19,99 y la tenemos en azul en rosa en blanco y en beige debajo a la izquierda de silvercress también tenemos una gofrera que la vemos en rosa y en azul es 3 en 1 porque sirve para preparar gofres belgas gofres con motivos y rosquillas y cuesta 24,99 a la derecha mantel redondo o rectangular en varios estampados es material sin plástico apto para alimentos 5,99 debajo a la izquierda cazuela de aluminio que tiene un diámetro de 28 centímetros es para dos litros y medio de capacidad base de cerámica reforzada con tapa de vidrio con borde de acero inoxidable y salida de vapor y asas laterales la tenemos en negro en rosa y en azul y cuesta 22,99 a la derecha temporizador en forma de huevo con escala de 60 minutos también en tres colores en morado en rosa y en azul 3,49 y vemos en la página siguiente set de tazas tenemos tazas de café que vemos a la izquierda que son de 390 mililitros el pack de 3 6,99 y a la derecha tazas de espresso que son más chiquititas de 100 mililitros el pack de 3 2,99 debajo a la izquierda tenemos tazas de grés de alta calidad más grandes de 340 mililitros el pack de 4 6,99 y como veis son de color negro en la parte central bolsa panera que es plegable mide 23 por 18 por 34 centímetros y cuesta 2,99 a la derecha alfombra de cocina hay varios modelos a elegir que tiene cara inferior anti deslizante de látex mide 180 centímetros por 65 al final de esta página tenemos set de repostería infantil que viene con seis piezas 7,99 y a la derecha delantal con cinta regulable en cuello y cinta para anudar 4,99 tenemos varios modelos a elegir en la página siguiente freidora de aire caliente xl de la marca salter con interruptor de seguridad incluye rejilla molde para tartas y bandeja para pizza cuesta 89,99 y tiene una capacidad de 5,2 litros debajo a la izquierda de silvercress esta báscula de cocina con pantalla lcd pesa hasta 5 kilos cuenco desmontable con función tara temporizador de cocina e indicación de temperatura ambiente la tenemos en blanco en rosa y en azul y cuesta 12,99 a la derecha tenemos esta raclette grill ideal para asar y gratinar verdura carne y pescado es para dos personas tiene una placa de piedra desmontable incluye dos mini sartenes antiadherentes y dos espátulas mide 29 centímetros por 10,5 por 10 y cuesta 14,99 debajo tenemos un grill 3 en 1 de la marca Russell Hobbs con luz de funcionamiento control de temperatura placas de grill antiadherentes extraíbles y que son aptas para lavavajillas sirve también de sandwichera y plancha mide 35,2 por 39,9 por 15,7 centímetros y cuesta 34,99 en la página siguiente tenemos recipiente porta alimentos con dos compartimentos se puede utilizar en microondas tiene una capacidad de un litro y cuesta 2,99 hay varios estampados a elegir a la derecha bol con tapa anti salpicaduras base anti deslizante tiene una capacidad de hasta 5 litros 7,99 debajo se de cuencos de porcelana con tapa son termoresistentes hasta 240 grados tienen tapa de junta hermética y válvula para microondas y vienen en pack de 3 a 11,99 a la plásticos reutilizables de 380 mililitros son de color blanco y el pack de 6 cuesta 7,99 a la derecha cuchillo de cerámica con mango ergonómico con funda protectora y tenemos en varios colores a elegir cuesta 3,99 y la hoja tiene 10 centímetros y pasamos a un especial de productos para el coche también a partir del lunes tenemos este mini compresor a 17,99 bomba de aceite a 15,99 llave dinamométrica a 24,99 si seguimos más hacia abajo tenemos una lámpara led recargable que hay dos modelos una barra luminosa extraíble o barra lateral con reflector frontal a 9,99 a la derecha cargador de batería para coche a 14,99 también vemos esta atornilladora de impacto eléctrica a 49,99 a la derecha una camilla taburete 2 en 1 que la podemos utilizar pues como cabecero asiento o superficie para tumbarnos y cuesta 37,99 debajo a la izquierda ser de herramientas de atornillado tenemos de puntas o llaves de vaso puntas y carraca todo el conjunto 9,99 a la derecha llave de filtro de aceite 4,99 y comprobador de batería alternador también al mismo precio 4,99 debajo spray para mantenimiento tenemos limpiador de frenos pintura de llantas de aluminio zinc a 3,99 cada uno set para pulir faros a 9,99 el conjunto en la página siguiente tenemos un cubre asiento que es bueno pues para el conductor con acolchado extra 8,99 y lo tenemos en varios colores debajo a la izquierda alfombrillas universales que vienen cuatro piezas y que son aptas para la mayoría de vehículos tienen puntos de antideslizantes 11,99 a la derecha funda protectora para motocicleta que tenemos dos modelos y distintas medidas 14,99 más hacia abajo a la izquierda bolsa para el maletero a 6,99 alfombrilla antideslizante para el maletero 6,99 también a su derecha organizador de equipaje tenemos uno tipo neceser y otro organizador universal que mide 25 por 18 y cuesta 7,99 pasamos a la página siguiente tenemos accesorios de viaje como riñonera, almohada cervical, portadocumentos a 2,99 a su derecha soporte para smartphone con sujeción con sistema de vacío con ventosa que se puede poner en horizontal o en vertical 5,99 balleta de microfibra para asientos de cuero 1,99 limpia para brisas 2 en 1 7,99 mochila o bolsa de equipaje de mano a 14,99 la bolsa de viaje mide 25 por 40 por 20 centímetros y viene con cinta para sujetar a la trolley y la mochila de equipaje de mano mide 25 por 40 por 20 cada una de ellas cuesta 14,99 a la derecha paraguas automático con empuñadura suave un diámetro de 130 centímetros 7,99 y por último tenemos un especial de W5 vemos este papel absorbente de dos capas el rollo 3,49 kit de limpieza para el coche 1,99 también de W5 spray limpiador de tapicerías o de salpicaderos 0,99 a su derecha toallitas limpiadoras mate o brillante para el salpicadero 30 toallitas 1,49 y al final de esta página kit de limpieza para coche vienen distintos modelos 4,99 y guante de limpieza de microfibra por 2,99 pues esto ha sido todo en el vídeo de hoy espero que os haya gustado os mando un beso muy grande y os veo en el siguiente vídeo chao